Yo me despido y le deseo un feliz diario en el medio de toda esta locura. Esta canción habla de los nombres de cada uno, conjuntos, y nada, una inspiración para que... No sé por qué me sigo hablando de los nombres de cada uno. Yo he físico y hablo mucho de los nombres de edad, pero... Si tienes razón, es verdad. Ahí va. Sigamos como metiéndonos en nosotros mismos, buscando... Gracias y buenas noches. Pasamos. ¡Gracias! 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 de olvidar que exista. ¿Cuántas veces nos gritamos muchos de este lugar? ¿Cuántas veces me planeamos con la muerte mal? Hoy yo quiero inventar los monstruos cada vez más y solo pedí los nombres que sean de verdad. Antibus es tu nombre secreto. 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 ¡Asímos, no me nudo! ¡No, no me hagas el búsqueda!